Ya me voy rápidamente a La Plata, lo que está pasando en vivo e indirecto. Tenemos un móvil para mostrarte algo que por lo menos hasta ahora no habíamos visto, que es el control de olfato. ¿De qué se trata esto? Si querés saber este control que está realizando la municipalidad allí. Escuchó a la Julián Baccarini, que está en este momento, para saber cómo tratan a los conductores y cómo funciona este sistema. Julián, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Nicolás? Aquí estamos, en el centro de la ciudad de La Plata. La gente de control urbano está realizando este control de olfato. Se le dan tres aromas distintos. En el primero uno, si lo huele y dice correctamente el aroma que le hicieron sentir, sigue su camino. Si no, son dos instancias más, dos aromas más. Vamos a ver con este conductor que recién lo acaban de parar. Parece de vinagre. Bien, bueno, viene bien. Vamos a salir catadores de todo. Vinagre. Puede seguir, puede seguir acá. Exactamente. Son tres aromas, Nicolás, como te decía. Vos sabés que si en alguno no identifican los aromas, lo que se hace es un seguimiento de esa persona, se le piden los datos y toda esa información va hacia la dirección de salud. Vamos a hablar con el responsable del operativo, si te parece. Dale. Juan Ignacio, contame un poco cómo fue el operativo. ¿Qué es lo que hacen ustedes puntualmente, cada paso? Sí, nosotros detenemos a los vehículos, en primera instancia pedimos el permiso de circulación y una vez que ya está detenido el vehículo, con el pedido de circulación, se les realiza un test con distintos aromas, los cuales tienen que identificar y de identificar, obviamente, continúan siempre y cuando también tengan el permiso, sino también se los notifica por no tener el permiso y de no poder detectar cuáles son los aromas los cuales nosotros le estamos endeudando para que olfateen, eso se traslada a los datos de la persona, a salud, como para que ellos con el protocolo por el COVID realicen el seguimiento de esa persona. Claro, porque puede ser que en algún momento tenga algún otro síntoma, porque si, digamos, no sintió ningún aroma, ya es un llamado a atención. Porque es uno de los cuestiones que hay que tener en cuenta de la pérdida también del olfato y la pérdida del gusto. Entonces, esa situación a nosotros nos informa de que posiblemente, posiblemente, pueda llegar a tener algún inconveniente y ser seguido con la gente de salud. Bueno, podemos hacer otro testigo, Ignacio. Bueno, ahí es importantísimo esto que dice, Ignacio, porque comenzaron este tipo de controles la semana pasada, Nicolás. Y desde la semana pasada hasta hoy, solamente uno no sintió ningún aroma, que fue en el día de hoy. Déjame consultarlo con el doctor Camburiana, que viene a aprovechar de saludarlo acá. Doc, buen día. ¿Sirve esto? ¿Es algo más? Porque digo, si no huele nada, lo informan. Yo pensé que lo retenían o se mandaba a algún lugar. Se llama anosmia. ¿Anosmia? La anosmia es la pérdida de la sensación de olfato. Es decir, no es que te confundís el café con el vinagre. No olés. No olés. Ahora, hay más de 100 causas de anosmia. Por ejemplo, las rinitis alérgicas. El Alzheimer trae anosmia, por ejemplo. Y un montón de otras enfermedades, la sinusitis. Entonces, es muy inespecífica. Es un síntoma más que aparece, pero que no es determinante. ¿Aparece en todo en los pacientes? No, en un porcentaje. Entonces, no es seguro. No, por eso. Es muy inespecífico. No es determinante. Por eso le hacen el seguimiento. Parece algo casero. Porque, insisto con esto, el caso sospechoso no incluye a la anosmia. A lo que voy, Julián, déjame entender esto para saberlo, digo, ¿no? Porque acá el doctor está explicando que, por otros motivos también, uno puede llegar a perder el olfato, algo muy característico, hasta personal, lo digo, la alergia, ¿no? Sí, la rinitis. La rinitis que molesta tanto. Ahora, aquella persona que no huele nada, como la persona que me citaste vos, o esa chica que le puede llegar a pasar en este momento. ¿Qué información está recabando el municipio para relacionarlo con la pandemia del coronavirus? Porque todavía no encuentro un poco la relación, digo, también está el tema de la mano, el contacto, cómo veo el operativo. De la persona, por ejemplo, que ayer, no sé si le podemos preguntar al director del operativo, pero que no leo nada, solamente queda en un reporte, una persona llamada tal, con documento tal, no leo nada, ¿o qué es lo que pasa? ¿Se le sigue una cobertura personal? No sé si me escucha, Juli. Nicolás, lo que hacen habitualmente, y en este caso es, se toman los datos, datos personales, tanto de teléfono, la casa, dónde vive. Es un protocolo que ya se hace con aquellas personas que vienen, por ejemplo, del exterior o que vinieron y estaban en cuarentena. Entonces, lo que hacen es un seguimiento. Ahí la dirección de salud empieza a testear y a hacer lo que es el control de temperaturas. Si tiene o presenta algún otro síntoma, si llega a presentar, bueno, sabemos que se le hace después la prueba. Pero en el caso de que tenga alguna de las patologías que recién decía el doctor, bueno, era un llamado de atención quizás para esta persona cuando se hizo justamente el testeo. Sí, pero déjame comprenderlo. Digo, a ver, doc, si entendemos todo lo mismo, ayúdenme. Buenas tardes, chicos, también, ¿eh? Digo, a esta persona se le da el testeo de olfato, se anota que el doctor Carlos Camburián tuvo pérdida de olfato, tal cosa. Si yo mañana llego a llamar, soy el doctor, soy cualquiera, y digo, tengo síntomas relacionados al coronavirus, es un dato más que se le da. Es un dato más. Ah, tenemos registrado que usted pasó por un control y también tenía pérdida de olfato. Es un dato más. Pero si vos llamás, no tuviste la pérdida de olfato y tenés fiebre, tos o dificultad respiratoria, también sos sospechoso. Pero entonces es marketing, porque si consideran específico este estudio del olfato, tienen que acompañar, como hacen en las personas que presentan algún síntoma de coronavirus, acompañarlo con un móvil policial a la casa y decir que por 14 días no se muevan. Si no es, olé un ratito y estamos ocupándonos de algo. No, yo le quiero preguntar al doc, porque hablando con la gente, ¿se puede pasar esta enfermedad cuando se dice que uno es asintomático? ¿Se puede pasar esta enfermedad sin presentar ningún síntoma? Como muchas otras. Sí, muchas otras enfermedades podés pasarla sin presentar ninguno. En general sí presenta, pero algunas veces no. Y pasás desapercibido y la tuviste. Y la tuviste, el organismo la combatió, no presentó ningún síntoma, pero durante ese tiempo uno puede contagiar. Un segundo, voy al móvil porque estoy viendo algo y lo voy a preguntar de corazón, porque hasta ahora no habíamos conocido este mecanismo. Sí que la policía te pare para pedirte la autorización correspondiente, acompañado de tu número de documento. Te paran siempre, ¿eh? Te paran siempre y en buena hora. ¿Te traes voluntario esto? Julián, ahí está. Si yo no quiero, si yo no quiero que, por ejemplo, me acerquen a un papel, porque no sé el contacto que tuvo, si yo no quiero que tengan contacto conmigo para oler esta muestra, ¿qué sucede? Si lo puedo preguntar al jefe del operativo, yo le digo, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, no lo voy a hacer. ¿Qué pasa si alguien se niega? Julián, no sé si me escuchaste la pregunta que te hice. A ver, voy de vuelta. Estoy planteando esta situación, estamos trabajando en vivo, ¿no? Si a una persona, si a una persona va manejando, la paran en el municipio de La Plata, esto es solamente en La Plata, ya le voy a pasar información a otros lugares, que también digo, qué loco cómo está cada municipio, cada intendencia tomando sus propias políticas sanitarias, y que esto no sé si es lo lógico. Pero hoy, que es un día particular en la Argentina, si alguien no quiere, por ejemplo, no sé, lo pongo personal si quieren, yo voy manejando, bajo la ventanilla y le digo, acá está mi permiso, acá está mi documento, que es hasta ahora lo reglamentario, ¿no? Lo reglamentario. En lo que a mí me piden por decreto listo, para circular el permiso. Viene un policía y me dice, toma, te doy un papelito, disculpame, yo no quiero agarrar, no es para encontrar esto, sino para un pensamiento. Una amiga sanitaria mía, yo no quiero esto, ¿qué pasa? Digo, me llevan detenido, me esforzan a hacerlo. Es importante tu pregunta, Nico, ¿por qué? Porque agarran un blister de cartón para mojar en un líquido, eso es absolutamente, supuestamente, cuidado. Pero el guante que tienen estos, no tienen hace horas. Y el pasamano de papelito, en ese caso la persona tiene que tirarlo, es un foco de infección pleno. En este nuevo testeo que están haciendo en el municipio de La Plata, que tiene que ver con el olfato, ¿qué pasa, Julián, si una persona se niega a hacerlo? Bien, vamos a preguntarle al encargado del operativo, Juan Ignacio, ahí le está haciendo una prueba, cuando termine de hacer la prueba. Le preguntamos, ¿qué pasa? Vuela y me va a decir a qué vuela. Tiene un guante. Le hace la prueba y hablamos con él. Ah, es con una... Agarran un papelito, por favor. Vuela del otro lado que tiene más en la punta. Pues tiene más en la punta de donde lo tiene agarrado. Bueno, ahí vemos como... A vinagre, siento que es la vinagre. Bien, olor a vinagre lo identificó y sigue. A ver, si hay tres fragancias... Juan Ignacio, ¿qué pasa en el caso de que se nieguen a hacer el control? ¿Qué pasa con esos conductores que se niegan? La verdad, obviamente que será demorado y nosotros con el tema de avisar a policía como para que vengan a tener apoyo de ese lado. Y por suerte, no hemos tenido ninguna persona de la cantidad de test que hemos hecho y de, obviamente, también cada vez que pedimos el permiso para circular, jamás hemos tenido una negativa de parte de ningún conductor. Bien, muchas gracias. Bueno, Nicolás, ahí está la respuesta que estábamos buscando, ¿no? Gracias por el trabajo que estás haciendo. También le quiero mandar un abrazo a Marcelo.